Y para que seamos, después de tantos siglos, todos iguales, hombres y mujeres, apoyamos ni una menos por todas las mujeres de Latinoamérica. El rock ya no lucha contra las dictaduras, ni contra los militares. Lucha contra las luchas sociales que están dando las mujeres por ser iguales a los hombres. Ahí va, ni una menos, ni una más. Cuando no hay palabras que decir, y nada más que agregar. Cuando no hay explicación, que alivie el dolor en el corazón. Solo queda un y más bravo, y juntos gritar. En el nombre del amor, por favor, ni una menos, ni una más. En el nombre del amor, por favor, ni una menos, ni una más. En el nombre del amor, por favor, ni una menos, ni una más. En el nombre del amor, por favor, ni una menos, ni una más. Por todas esas mujeres que aún no están, es culpa de la violencia de género.